Se mezclan 2 litros de cloro 2 litros de cloro gaseoso Usted sabe que siempre van de 2 en 2 Medidos a 97 grados centígrados Y 3 atmósferas Con 3,45 gramos de sodio metal Y a ver lo que pasa ¿Cómo sería la reacción? La tengo que ajustar Voy a poner un 2 aquí y un 2 aquí Y ya está ajustado Muy bien Voy a ver la cantidad que hay de cada uno De cloro la tengo que calcular Me piden que vea que es lo que reacciona Que es lo que sabrá Y ya está Que es lo que reacciona y que es lo que sobra Y que es cuánto se forma Entonces primero tengo que calcular Voy a calcular el número de moles de esto Sería presión Por volumen O al número de moles Que no lo sé Por R Por T Que sería 273 más 97 370 O sea que tengo 0,198 0,198 0,198 Moles de CL2 Y me ve también el número de moles de sodio que tengo Sería Sería Un mol De sodio Son 23 Entonces Tengo 0,15 Moles de sodio Vamos a ver Como hacer lo que me falta Lo que me sobra O lo que no Que hago De esto tengo 0,198 Y de esto tengo 0,15 ¿Cómo? No Nada ¿Qué hago? Ya, ya, no, no Si uno de esto Reacciona con dos de esto No hay que ser Un Seneca Para ver que Esto es 0,2 De esto reaccionaría En 0,4 Y no tengo 0,4 Entonces no puede reaccionar 0,4 Tiene que reaccionar Esto Que reaccionaría Con la mitad De 0,15 Que es 0,075 Y me sobraría El cloro ¿Lo veo? No lo veo Pues tú haces Una regla de tres Muy fácil Vamos a ver Un mol Un mol de cloro Reacciona con dos moles De sodio ¿Y qué has dicho 0,198 Moles De cloro Reaccionarían Con X moles De sodio Entonces yo de ahí Me saco Los moles de sodio Que reaccionarían Si reaccionara Completamente El cloro Claro Y de esto hay 0,396 Moles de sodio Pero es que no tengo Bastante Así que esta reacción No puede ser así Tiene que ser al revés Tiene que ser Que reaccione Completamente El sodio 0, Perdón Dos moles De sodio Reaccionan Con un mol De cloro Entonces 0,15 Moles De sodio Reaccionarían Con X moles De cloro Y aquí sería 0,075 Moles De cloro Entonces Si reacciona El sodio Reacciona entero 0,15 Moles De sodio Y reacciona 0,075 Moles De cloro Al final Que sí Que al final De la reacción Si se podría poner Que me sobran 0,198 Menos 0,075 Me sobran 0,123 Moles De cloro De esto No me sobra nada Y cuánto Resultaría De sal 2 a 2 0,15 Lo mismo Que de aquí 0,15 0,15 Moles De cloro Sódigo Y ya está Si se podría poner aquí Inicio Y final ¿Vale? ¿Y si no Coincidieran Si fuera un 3? Pues diría que hace Una regla de 3 Si fuera un 3 Tú dirías 2 moles De sodio Dan 3 moles De cloro Sódico Pues 0,15 Moles De sodio Darán X moles De cloro Sódico Y ya está Ese es De reactivo Limitante